Muy buenas señoras y señores, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo voy a enseñaros la oveja negra que hace tiempo que no hacíamos un vídeo detalle de ella y vamos a ver pues varias cosas, primero todos los componentes que le he puesto y sus enlaces que los pondré abajo en la descripción del vídeo sus enlaces de compra, he intentado buscar la mayoría en Amazon porque están, la mayoría de los componentes que le he puesto a la máquina pero habrá alguno que no he podido encontrar en Amazon, entonces pues lo he puesto donde lo he comprado yo ya sea o C59 o algún otro sitio, ¿vale? Eso por un lado, luego por otro lado pues bueno, vamos a ver cómo está la oveja después de casi tres años que tiene ya tres años, de hecho ahora en diciembre hace tres años y con creo que tiene 16.000 kilómetros 16.000 kilómetros y uno entonces bueno, pues como podéis comprobar la moto se encuentra en un estado inmejorable le falta guardaros delante porque lo tuve que quitar, estoy trabajando en ello y bueno, ya conocéis la moto muchos los que no los conozcáis, bueno, pues aquí la tenéis la oveja negra original la primera, The Best, The Only, The One y vamos a empezar con el despiece con el despiece de todo lo que tiene mi moto, ¿vale? lo primero que le vamos a... no voy a ir por orden de cambio porque no me acuerdo que le cambié primero y que no voy a ir delante, atrás y punto, como suelo hacer con otras motos, ¿vale? vamos a empezar por el foco, ¿eh? el foco es un foco más pequeñito en vez de siete pulgadas es de cuatro pulgadas y media con el vinilo por dentro pero es mejor ponérselo por fuera yo en el link os dejaré donde comprar el vinilo para ponerlo por fuera porque en caso de que os pare la guardia civil o la de China o quien sea pues podéis quitarlo y evitar la multa y la inmovilización de la moto si se ponen tontos luego le puse unos intermitentes tipo bala de metal también le hemos puesto unos soportes de diferentes y hemos puesto un marcador hace vuel que bueno, que ronda yo pagué 160 euros pero ronda ahora mismo a bajo de precio y ronda los 140 a la velocidad máxima, señores 137,4 tiene muchas funciones está muy bien es muy funcional indica todo depósito de combustible revoluciones tacómetro como podéis ver es muy planito muy pequeñito ya dejaré en la descripción es de marca es un poco caro también dejaré en la descripción que solemos poner que es más barato y más económico y algo más sencillo luego también tiene unos semis feeling que no son los típicos semis si os fijáis la moto los semis hacen hacen un ángulo hacia abajo no son rectos ¿vale? no nacen así rectos nacen para abajo eso es importante porque tienen ángulo ahí ¿lo veis? son unos semimaniales feeling de marca buena que ya dejaré también en la descripción donde conseguirlos y bueno y el frontal en principio no tiene nada más las cubiertas son las de serie yo me arreglo con ellas no son buenas no son unas buenas cubiertas pero yo me estoy arreglando con ellas en mis vídeos lo podéis ver luego le puse cinta anticalórica que con el tiempo se ha ido desgastando el color a mí me gusta así a quien no le guste pues lo mejor será cambiarla le puse la bocina en un lateral el arranque ese cable es para el arranque el arranque lo tengo aquí en vez de tenerlo en el mando lo tengo aquí es una pijada pero bueno a mí me gusta más es más divertido la bocina en un lateral cinta anticalórica termómetro de aceite retro que está muy bien acabo de llegar con la moto ahora de casa por eso está a 40 grados tenéis también el cable de la bujía NGK Racing da una chispa mejor más continua y el motor suena más redondo tiene también la bujía de iridio que ya también dejaré en la descripción es una bujía mejor también que mejora la chispa tiene también el filtro de gases del cárter su día era de un color al final lo he puesto lo he puesto metálico y en este lado pues bueno tiene el escape megáfono en su día puse un escape megafón o sea megatón y este es megáfono la diferencia como ya lo he explicado alguna vez es que se puede soltar esta parte uy eso es se puede soltar la parte de atrás y meter espuma a gusto ¿vale? he regulado la suspensión de manera que que esté un poquito más dura a mí me gusta así una suspensión dura la que se me alía el cable y el asiento y el colín ¿vale? ya os dejaré en la descripción o bien la dirección de mail de caco que es quien los hace o un link dejaré las dos cosas el caco te lo hace te lo hace a medida y luego nosotros mandamos a un tapicero que ponga la tapicería es un rectito también dejaré un link donde se los venden los venden por 200 y algo euros completos pero son universales y a veces no encajan y tal luego tenemos una de las últimas cosas que le he puesto que es los intermitentes multifunción yo le corté el chassis a la moto porque me parecía que es muy largo entonces ahí está cortado y le he puesto unos tapones ¿vale? entonces integra muy bien y están los intermitentes multifunción que son pues eso luz de freno luz de freno y intermitente ¿vale? está muy bien porque joder esto hace que no tengas que llevar luz o sea piloto trasero un gordo entonces el colín queda mucho más limpio la moto tiene una línea muchísimo más bonita sin el piloto trasero por decirlo de alguna manera bueno veis que he quitado las pegatinas del depósito he puesto vuestra la oveja negra aquí también quinté y le puse unos vinilos dorados que le da como más volumen a la tapa la tapa tiene muchísimo volumen hay gente que dice quitar las tapas y tal las tapas le dan mucho volumen a la moto mucho volumen a la moto bueno sigamos por este lado hemos hablado del colín hemos hablado del escape hemos hablado de los intermitentes el plato es el mismo y la cadena es la misma os hago un zoom para que veáis donde lo llevo tensado cambiamos el piñón en su día y cambiamos también el filtro de de aire vale pusimos uno uno cónico con codo con un codito vale esto es pues esto es una gozada pues esto entra aire y la centralita actúa en consecuencia y la moto pues la moto pues anda un poco más las las tapas como podéis ver tienen unas branquias hechas que dicen nosotros con una rejilla por dentro el motor en este lado bueno no tiene nada más ya os he dicho el piñón las branquias y el filtro el filtro de presor y el espejo yo llevo uno hay quien lleva dos me parece muy bien yo llevo uno me arreglo a tenerse en los comentarios no hace falta que que me digáis lo grande o pequeño o lo necesito que estoy de un de un de un espejo yo lo dicho con este espejo me arreglo ya os pondré el link es pequeñito como tiene que ser discreto ya os pondré el link en la descripción del vídeo donde podéis comprar todas estas cosas podéis comprar hasta el depósito de de tapón tipo monza que está muy bien a la gente le gusta mucho y en principio pues nada más creo que son todos los componentes que tiene la luz de la matrícula pequeñita son todos los componentes que tiene la oveja negra para quedar como está va a quedar como ha quedado que tampoco es que sea mucho pero bueno es es con poco con unos cuantos repuestos y un poquito de paciencia pues se puede dejar una moto bastante bastante curiosa bueno y con esto poco más espero que os haya servido la ayuda del vídeo porque sois muchos los que me preguntáis por los componentes donde has comprado esto donde has comprado lo otro creo que he hecho un repaso bastante general los puños son los míos son los originales ya os pasaré un link donde donde compro los puños que normalmente le pongo a las preparaciones que hacemos yo llevo estos porque aparte que están bien son negros pegan con la moto son gorditos y a mí me gustan pero bueno sé que muchos queréis cambiar de puños y así os lo he puesto entonces pues eso repaso foco intermitente soportes semimanillares marcador cambio de bocina cambio de arranque termómetro bujía de iridio cable filtro de presor cinta anticalórica en el escape escape megaton filtro de aire piñón de atanque filtro de presor espejo del copón del copón asiento con colín intermitentes y conjunto multifunción y el resultado una oveja negra auténtica no como una oveja negra sino una oveja negra eh venga señores me despido gracias por estar ahí dar a like compartir comentarme si se me ha olvidado algo si no encontráis o he puesto un link mal o una descripción mal me lo comentáis en los comentarios para que lo pueda poner bien y nada es eso agradeceros lo de siempre que estéis ahí que os suscribáis que me sigáis saludos señores